bienvenidos a bayamón auto trader dentro de negocios redondos abriendo el navi close sales y ven te quieres montar aquí en navi close 6 y ven pues llama llama el número en pantalla recuerda que aquí el crédito es secundario porque trabajamos con el aprobado auto program que si tienes crédito afectado vas a salir montadito con la gente de bayamón auto trader mira miente en todo el mes de diciembre en el navi close 6 y ven si estás buscando economía aquí en la gente de bayamón auto trader te traemos la santa fe 2022 importada mi gente esto es plugin esto es híbrido vas a tener una economía en combustible tanto como en el pago los pagos en esta unidad comienzan en 329 llama ahora al número en pantalla y darle para acá para el navi close sales y ven de bayamón auto trader si de la familia se trata que de eso se trata mi gente en la navidad tenemos la siena 20 17 en precio de liquidación aquí estas navidades en el navi close 6 y ven con paguito desde 299 llama ahora recuerda que financiamos a través de cooperativas locales federales y la banca local gran chero que mi gente está buscando a los celos celos pues llama el número en pantalla con paguito desde 499 así como está escuchando llama llama el número en pantalla y darte cita aquí con la gente de bayamón auto trader en el navi close 6 y ven que se extiende hasta el 31 de diciembre vamos a darle paso a los exóticos alfa romeo 2019 interiores color guante bien poquito millaje paguitos en 529 llama ahora el número en pantalla para montarte en una unidad como esta mi gente recuerda que aquí el crédito es secundario llama llama aquí al navi close 6 y vende la gente de bayamón auto trader para tía aventurero verano todo el año en puerto rico el chinchorreo nunca se acaba aquí en puerto rico pues tenemos el mira mi gente jeep wrangler dos puertas 4x4 2020 garantía de fábrica bien poquito millaje con paguitos desde 439 en una unidad como esta miente llama el número en pantalla que recuerda que aquí escrito el secundario y llegamos a jack auto 6 oye mira lo que dice allá atrás aprobado el dealer que más aprueba jack auto 6 comprobado tengo un banco que básicamente lo aprueba todo si a usted le han dicho que no en otro sitio llámame 993 6120 para que tú veas que te vamos a montar si no ha abierto crédito llámame porque vamos a montarte en un auto a nombre tuyo oye tenemos sobre 70 unidades disponibles para el tren inmediata autos que me salen cero pronto pagos que comienzan desde 197 pesitos llámame que te vamos a montar a nombre tuyo tú que nunca has hecho crédito a quien ya que auto 6 vas a hacer crédito a nombre tuyo sobre 70 unidades disponibles para entre inmediata toda la línea toyota toyota corolla toyota yari toyota rafael toyota camry aquí lo consigue todos con garantía tenemos la línea hyundai tenemos kia tenemos honda tenemos foro f-150 que gran variedad y aquí en jack auto 6 9 9 3 6 1 20 y comenzamos con nuestro gran inventario mira si lo que está buscando una kia soul la tengo 20 21 20 22 hasta 20 23 aquí salen cero pronto y los pagos comienzan en 214 pesitos se está buscando hyundai axel míralo aquí con garantías y con garantías sale cero pronto y el payito de esa axel es 197 pesitos escuchaste bien vamos a abrir crédito con ese vehículo con garantías todo 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 y hasta mira esto toyota corolla hatchback la tengo 20 21 20 22 y la tengo 20 23 diferentes colores mira ahí la tengo en color vino y aquí la tengo en color azul equipada con aro cero pronto en esas unidades y pagos que comienzan en los 247 pesitos aquí es sencillo talonario carta empleo y aquí en jack auto 6 están montados 9 9 13 y 1 20 de teléfono llamar continuamos con la oferta otro fall este un e3 50 20 22 16 mil millas nada más oye 12 pifes de caja y hoy te lo lleva cero pronto toyota corolla 20 17 49 mil millas míralo cómo está pintura original hoy en oferta 15 9 95 0 pronto acol 20 18 32 mil millas modelo x 2 litros turbo hoy en oferta 25 9 95 0 pronto acuérdate 32 mil millas jeep sherokee trailhawk 20 21 34 mil millas 4 x 4 mira qué bonita hoy en oferta 34 9 95 0 pronto for transit 20 21 4 cilindros 40 mil millas hoy en oferta 29 9 95 y te la lleva 0 pronto gmc arcadia 20 19 estaba hasta tremenda en piel tres filas de asiento y hoy está en oferta 26 mil 95 randos 1500 una es 20 19 la otra es 20 18 techo alto inmaculada y las tengo desde 34 9 95 y te la puede llevar 0 pronto bienvenido familia aquí a jj auto en la número 2 al frente del departamento de hacienda en bayamón el dealer número 1 de bayamón jj auto aquí te esperamos si tienes problemas con tu crédito has tenido reposiciones aquí todas las personas que hayan tenido reposiciones aquí en jj auto tenemos una oferta hasta el 31 de diciembre aquí te montamos simplemente tienes que llamar a los números que están en pantalla y te asesoraremos te diremos con qué te tienes que venir llegas directamente al dealer y aquí sales montado jj auto crédito afectado reposesiones quiebra poco tiempo en el empleo simplemente llama aquí a los números que están en pantalla y te montamos aquí tenemos este hermoso lexus 2016 modelo is 200p totalmente disponible tenemos pagos de 350 en adelante en este vehículo está totalmente disponible usado pero como nuevo venga y lleves sólo aquí en jj auto lo montamos aquí tenemos este hermoso accord honda accord 2019 totalmente disponible pagos de 280 en adelante simplemente llama los números que están en pantalla y aquí jj auto te monta donde no vendemos sueños vendemos realidades recuerda que tú eres nuestra prioridad aquí tenemos este infiniti 2019 q x 30 s totalmente disponible con este hermosísimo color violeta disponible simplemente tienes que llamar a los números que están en pantalla pagos desde 300 en adelante felicidades familia bienvenido una vez más aquí a charly auto el dinero número uno en ofertas ubicado aquí en toda la carretera número 2 kilómetro 20.5 trabaja ven y te invito a ver nuestras grandes ofertas en diciembre vamos a estar votando la casa por la ventana ven y te invito comenzamos este diciembre con esta preciosa unidad tucson 2022 solamente 15 mil millas pagitos comienzan en 199 pesitos en esta unidad solamente en diciembre 199 pesitos en esta unidad seguimos con la gran variedad de suvis precios a nissan kicks 20 21 solamente 10 mil millas aquí pagitos los comienzan en 189 pesitos llama ahora al 787 251 4444 y pregunto por las ofertas de diciembre grandes ofertas en diciembre desde 5 mil dólares en bonos en las unidades liquidación total forte 2020 solamente 10 mil millas rojo único dueño pagos comienzan en esta unidad en 179 pesitos si estás buscando un sedán práctico económico para ti universitario lo tenemos 2020 hyundai el antra paguito comienzan en 189 en este sedán si estás buscando un sedán poco más deportivo kia río 2022 solamente 5000 millas charly auto lo tiene pagitos comienzan en 159 pesitos mensuales en esta unidad llama y pregunta por las ofertas que tenemos en diciembre para ti comerciantes que estás buscando una unidad comercial la tenemos 2017 por 150 solamente 50 mil millas garantía de fábrica todavía llama 187 251 4444 familia si estás buscando una unidad familiar compacta la tengo disponible tengo la exclice tengo la sportes y la chr no importa cuál sea tu presupuesto lo que acomodamos a tu presupuesto llama ahora el número que aparece en pantalla y sale montado para ti fiebrook está buscando un carro económico cuatro puertas que tengo este hyundai hacen límite este bien carro viene totalmente equipado con un pago que comienza desde 289 pesitos llama ahora el 787 303 288 esta guagua se va con pago desde 328 pesitos llama ahora al 787 303 288 12 2 3 3 2 Gracias por ver el video.